Estamos acá, miren lo que es esto, que somos fanáticos de KLH, en la colección de Dante, que vino justo para poner entre las columnas, una maravilla, un juguete maravilloso y valvular, en Model 8, una joyita, siempre encontramos algo fuera de lo común, una maravilla. Bueno, nos vamos destruyendo una tarde hermosa, en lo de Dante, la pasamos genial, un regalito para todos, de algo raro, una maravilla, KLH Model 8, valvular, una velada extraordinaria, una velada extraordinaria, la verdad que nos recibió, como en casa, un abrazo a todos, una velada hermosa, que lo disfrutó, veníamos a compartirlo con ustedes. Vamos a empezar a grabar la casa de todos los autores, por eso empezamos con Dante, el más importante de la Argentina. Un abrazo a todos los autores, ya grabamos de la casa de Aries, con Chey, un montón de videos y ahora de Dante. Vamos a empezar a subir videos de las casas de los coleccionistas y audiófilos más importantes de la Argentina, para que vean en el mundo cómo nos posicionamos. Acá hay audiófilos de verdad y coleccionistas de verdad. Desde Argentina para todo el mundo. Argentina, Buenos Aires. Hasta luego.